2013 Remix by Jonathan A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no vuelvo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan que te quiero ¡Cuánto paso, chato! ¡No estás curioso! ¡Ja, ja, ja, ja! No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No lo vas a escuchar y y y y tú otro lado Tú no eres el poder Remix exclusivo Tengo el alma pura, no guardo rigores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la Virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver la magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionas? ¿Será que la vida no vuelvo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar el amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Cierta No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño